Yo estaba trabajando hasta el comienzo de la pandemia, estaba trabajando en una empresa, ¿verdad? Lo que necesita el joven es trabajo para poder estudiar, ¿verdad? A pedir oportunidad de becas, a pedir oportunidad de trabajo, a pedir oportunidad de residencia universitaria, ¿verdad? Tenemos que descentralizar totalmente y esa debe ser una bandera de los jóvenes. ¿Cómo están los jóvenes rurales? ¿Cómo están los jóvenes indígenas? Se cerró el local donde yo estaba trabajando y no pude pagar más mi mensualidad. Que no tienen la oportunidad siquiera de entrar en una universidad pública. Y me piden Inforcon Limpio. En esta pandemia muchos perdieron su trabajo. El joven se ve en la necesidad de buscar trabajo, de buscar empleo para poder proceder sus estudios, ¿verdad? Porque en el Paraguay la educación no es gratis. Y en la Constitución Nacional está claramente. El Paraguay es un país paradójico por el hecho de que el joven tiene que trabajar para poder estudiar. Y está estudiando para luego poder trabajar. ¿Qué es lo que hace el gobierno ahora mismo? ¿Qué hace por los jóvenes? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sería, por ejemplo, el anexo cero. Internet gratis. Por ejemplo, para todos los jóvenes que están meditando por el tema de su estudio. Falta también ampliar la capacidad de las residencias universitarias en cada departamento del país. ¿Por qué si Itaipú, Yacir, está, tiene tanta plata? Yo creo que el doctor Efraín Daniel es el único que está con los jóvenes, ¿verdad? Para siempre se recuerdan del doctor Efraín, ¿por qué esa plata no se inyerte en la educación? Por eso yo digo que la juventud es el presente, es el futuro. Por eso pido un aplauso para los jóvenes. Este es Juan Caballero. Muy bien. Gracias.